¿Qué es la internación domiciliaria? La verdad que la internación domiciliaria es la alternativa más válida en este momento para descomprimir el sistema de salud, ya que los pacientes pueden atenderse en su hogar sin necesidad de estar expuestos al contacto con otros enfermos, entonces esto disminuiría el nivel de contagio y bueno, en el mundo entero es la opción más indicada en este momento como alternativa para hacerle frente a esta pandemia, más allá que la internación domiciliaria es una alternativa nueva, válida, para descomprimirla inclusive en otras circunstancias del sistema de salud. En cuanto a lo técnico es absolutamente lo mismo, hay internaciones nosocomiales que se pueden realizar en el domicilio, pero lo que tiene inclusive como ventaja la internación domiciliaria es la posibilidad de quedarse en su hogar, los pacientes se recuperan mucho más rápidamente rodeados de sus afectos, de sus espacios, de sus olores, de su domicilio, la familia está permanentemente acompañándolos, imagínate si hablamos de un niño por ejemplo, la internación domiciliaria le da la posibilidad de que a pesar de estar con una dolencia puede inclusive pasar sus cumpleaños en su casa, así que imagínate el impacto psicológico que tiene, además de evitar el contagio por infecciones intrahospitalarias y lo que no es menor, que hoy en día hay que tener muy en cuenta es el tema costos, ya que la internación domiciliaria minimiza los costos referentes a la internación hospitalaria y al administrar estos recursos por parte de los financiadores es fundamental para aportar al sistema de salud. ¿Toda persona puede o tiene acceso a una internación domiciliaria? Sí, esto está muy bueno porque aparte esto no se sabe, nosotros desde Home Care Litoral, la empresa de la cual soy titular y que llevamos 10 años en el mercado, nosotros actualmente tenemos 150 pacientes internados a lo largo y a lo ancho de la provincia. Quiero destacar esto también porque somos la empresa privada de salud que mayor número de agentes tenemos empleados con diferentes modalidades contractuales, pero con el mayor número de agentes y tenemos más pacientes internados que cualquier entidad sanatorial dispone de camas. Y tu pregunta concreta es si cualquier persona que tenga cualquier tipo de aseguramiento, ya sea a nivel estatal, o sea la cobertura que da por el Estado del sistema público de salud, las obras sociales sindicales, las empresas de medicina prepaga, las ART, tienen la obligación ante un requerimiento fundado y oportuno, porque esto hay una oportunidad y hay un momento para poder indicarlo, tienen acceso, tienen derecho al acceso a la internación domiciliaria, así que no tienen más que ponerse en contacto con su médico de cabecera, la institución que lo asiste, o ponerse en contacto con nosotros directamente, que lo vamos a asesorar con gusto para tratar de llevarle a la población una alternativa más innovadora, de vanguardia y humanizada, que esto es lo que somos en Home Care, lo cual nos inspira a seguir planificando y ampliando los servicios como lo estamos intentando hacer.